Él es Marlon Colmenares, el guapo influencer y pretendiente de Wendy Guevara. Aunque Wendy ha mencionado en varias ocasiones que no está interesada en tener una relación formal, ya que tiende a aburrirse fácilmente y prefiere mantener relaciones cortas que le permitan seguir conociendo otras personas. Sin embargo, esto podría cambiar con Marlon Colmenares, pues los coqueteos entre Wendy Guevara y Nicola Porcela los han convertido en una de las parejas favoritas de la Casa de los Famosos México. Wendy Guevara no pudo evitar romper en llanto, después de recibir más de 10 ramos de rosas desde un helicóptero, además de un paquete de sopas favoritas de ella. Todo esto enviado por Marlon Colmenares, a quien Wendy tiene un gran cariño. Marlon Colmenares es un venezolano de 25 años de edad, es un cantante, influencer y tiene experiencia en la televisión. Además es creador de contenido de la plataforma Olimfans. Marlon Colmenares comenzó su carrera en el 2022, con el lanzamiento de sus 3 canciones, además de varios covers a través de YouTube. El salto que dio Marlon a las redes sociales fue luego de una breve participación en el programa Enamorándonos. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.